La descomposición del régimen surgido de la Constitución del 78 se hace evidente debido a los mismos elementos presentes en su nacimiento, el cual tuvo lugar en contra del pueblo. Está corroído por la corrupción y no tiene legitimidad. Los derechos y libertades nos han sido robados para favorecer los intereses de una minoría y para asegurar los beneficios de esa minoría, los mismos que nos han llevado a este estado de excepción social. A base de desmantelar la educación y la sanidad públicas, de reducir drásticamente las pensiones de nuestros mayores, de apoderarse de nuestras viviendas y de cerrar empresas y despedir a miles de trabajadoras y de trabajadores. Los distintos gobiernos se sitúan fuera de la rivalidad, convierten en negocio los derechos que tanto costaron conquistar y sustentan la corrupción, un hecho generalizado pero no independiente del sistema económico, que forma parte de la estructura misma de esta sociedad y es indispensable para su desarrollo. Tanto los corruptores como los que se dejan corromper forman parte de este sistema injusto de producción y distribución y distribución de la riqueza. Desde la Marcha de la Dignidad, 22 de marzo, consideramos que es importante articular una movilización unitaria, masiva y contundente contra las políticas que atentan contra los derechos humanos y la justicia social. Una movilización contra el pago de la deuda, por el empleo digno, por la renta básica, por los derechos sociales, por las libertades democráticas, contra los recortes, la represión y la corrupción, por una sociedad de hombres y mujeres libres, una movilización contra un sistema y unos gobiernos que agreden y no lo representan. Exigimos, por tanto, y no pedimos porque ya está bien de pedir, hay que exigir, exigimos, por tanto, que se vayan, que se vaya el gobierno del Partido Popular y también... ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! 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 Exigimos que se vayan también todos los gobiernos que recortan derechos sociales básicos, todos los gobiernos que colaboran con las políticas de la Troika. Por eso estamos aquí, para llenar de dignidad y de rebeldía la capital del Estado español en este 22 de marzo. Hoy hemos llegado a las columnas de todas las latitudes de la Pelínsula Inmérica. Y he perdido el focito que me falta. Y cuando vamos a los madrileños y a las madrileñas a salir a la calle e incorporarse a esta gran movilización de la mayoría social, bajo el lema ¡Pan, trabajo y techo! ¡A la calle que ya es hora! ¡Nos vamos a mover de aquí! ¡Nos vamos a mover de aquí! ¡Nos quedamos aquí! ¡Nos quedamos aquí! ¡Sí! ¡Gracias, la verdad de la dignidad! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias!